Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del caso Alperovich, que ha traído muchísima preocupación y sobre todo desde el viernes cuando su sobrina plantó una denuncia y dio a conocer justamente de todo lo que había padecido entre 2017 y 2019, cuando era asistente justamente del ex gobernador y actualmente senador. Recordemos que ha pedido licencia sin goce de sueldo para, dijo de alguna manera, ocuparme de esta infamia, la cual demostraré a la corta o a la larga. Esto es lo que dijo en la jornada de ayer en una carta extendida a la presidencia del Senado, de la cual él es ocupado justamente una banca. Estamos comunicados con Milagro Mariona. Milagro Mariona es colega, pero además es la vocera, de alguna manera, de la familia, de la víctima, en este caso, de Alperovich. Milagro, muy buenos días. Javier Díaz, te saludo aquí en el canal de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Javier, muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Bien, está bien que te sindiquemos como vocera de la familia, de la víctima. Sí, sí. Sí, soy la vocera de la denunciante. La denunciante, perfecto. Sí, porque no, obviamente, por una cuestión de preservar su identidad, salvo lo que ha hecho el propio Alperovich con su tuit, por supuesto nosotros respetamos eso y por supuesto es la víctima, así que no nos cabe ninguna duda. Bueno, te queremos preguntar respecto de, a ver, qué opinas después de este pedido de licencia y también que nos cuentes un poquitito, porque ayer declaró durante tres horas la joven, ¿no? Sí, sí. Por un lado, contar de que, bueno, esta decisión de tener una vocera también representa la importancia de esta denuncia y de la necesidad que tenemos también de que la sociedad, los medios de comunicación estén al tanto de lo que está pasando. La verdad que desde el viernes hasta el lunes recibió ella muchísimas solicitudes y necesidad de los medios de comunicarse y sabíamos que para que esto pueda seguir prosperando, para poder revertir también la simetría de poder que existe entre la denunciante y el denunciado, era necesario salir a poner el cuerpo y dar la cara. Ella, bueno, ayer justamente hizo su ratificación de la denuncia en la Fiscalía de Tucumán, todavía resta la ratificación y la declaración en Buenos Aires con la Fiscalía de Santiago Bismarra. Y, bueno, ayer realmente ella se sacó también un peso de encima, ya el viernes había comenzado a romper el silencio con la carta y con la primera denuncia y ayer que la fiscal la reciba fue para ella un comienzo de empezar a sanar también todo este daño que ha sufrido en este tiempo. Yo sé que no podemos contar demasiado, pero ¿cómo esto sirve también para que de alguna manera darle fuerza a otras mujeres? Porque viste que esto es como una cascada, vos lo sabés muy bien inclusive también, que cuando denuncia una se anima a otra y eso suma y ayuda muchas veces a que muchas mujeres, por supuesto, salgan de ese acoso permanente o de esa violencia de género permanente. ¿Qué fue lo que contó ella ayer durante su declaración de lo que puedas por supuesto mencionar? Bueno, no, de eso no mucho. Yo creo que la carta que ella publica el viernes justamente viene un poco a cumplir ese rol de poder mostrarle a otras mujeres que es posible matar ese monstruo que se abusó durante tanto tiempo y la fortaleza que ella está demostrando en estos días también tiene que ver con justamente poder también acompañar y potenciar de que quienes estén viviendo situaciones parecidas que sepan que no hay personas que tengan más poder que vos para realizar esto. Ajá. Viste que hay mucha gente que se pregunta también, ¿no? Sin dudar de la víctima, ¿no? Pero tal vez se pregunta, ¿y si no fuera verdad? Si tuviera la razón Alperovich, es decir, ¿pero por qué llevaría a una chica a hacer esto, a involucrarse de esta manera? Es decir, ¿cómo sobrelleva esto la soberanía de Alperovich? Bueno, la verdad que son cosas que estamos acostumbradas las mujeres a que siempre se sospeche y se piense lo peor de nosotras. La verdad que las situaciones de violencia que vivimos cotidianamente y gracias al movimiento de mujeres y la lucha cotidiana que venimos llevando desde hace muchos años, lleva a que cada vez la sociedad entienda de que la violencia machista, el abuso de poder existen, son y cada vez son menos los comentarios que recibimos de ese tipo. La verdad que, bueno, todo el apoyo que ella recibió, no solo de los medios de comunicación con el respeto hacia su identidad y con el respeto con las preguntas que hacen y el respeto y el apoyo de la sociedad es lo más importante para ella. Realmente creo que estamos en un momento histórico en donde tanto va la justicia, la sociedad y todas las instituciones del Estado tienen que estar a la altura de las circunstancias para poder respaldar a una víctima que se anima a enfrentarse a un poder tan grande. No olvidemos que ella está corriendo riesgos por estar haciendo esta denuncia a todas las personas que la estamos rodeando también. No es menor la denuncia que ella está realizando, una de las personas más poderosas del país. Y Milagro, ¿tiene custodia de la Policía Federal, no es cierto? Sí, ella tiene custodia de la Policía Federal desde el día viernes. Sí. ¿Qué están con ella a las 24 horas, inclusive cuando está en su domicilio, cuando se traslada y demás? Sí, ella está con las 24 horas con custodia. Ajá. Ahora te pregunto, ¿tiene antecedentes al Perovich con estas características? Más allá del caso que nosotros recordamos en la jornada de ayer con Carolina Cerveto, también nuestra colega de allí, creo que desde el canal de La Gaceta, ¿no es cierto? De La Gaceta. Que ha tenido algunas palabras subidas de Thor, un momento incómodo que hizo pasar justamente la periodista. ¿Pero ha tenido otros episodios similares? La verdad sí que tan contundentes como este que se han salido a la luz, no. Fue realmente demoledor para la denunciante realizar todo este proceso, pero creemos que si no es de este caso, saldrán de otros también en donde estén involucradas personas de poder. Sabemos que hay mucha impunidad alrededor de todos estos casos, pero también tenemos la convicción de que la justicia la va a escuchar. Beatriz Roig, que es de Alperovich, creo que está con él en Miami. ¿Hoy vuelve Alperovich de Miami? ¿Saben ustedes eso? La verdad que desconozco. Estoy con la cabeza bastante puesta en poder responder a los medios de comunicación. Así que solo pude leerlo de la licencia, que sí fue un alivio, que fue una de las primeras preguntas y no te respondí. Fue un alivio saber eso, pero bueno, no es lo único que queremos. Creemos que deberá, digamos, en algún momento también presentar la renuncia para que se pueda someter al debido proceso judicial. ¿Ella habló con Telma Fardín antes de declarar o de contar? Sí, para ella fue bastante inspirador lo que sucedió con Telma a fines del año pasado. De hecho, estuvieron en comunicación, ella leyó también su libro, ella también estuvo en comunicación, existiendo a grupos de otras víctimas de violencia sexual. Pero bueno, es un proceso muy largo que por lo general tienen que hacer las víctimas. Lamento tener que ir ya cortándose. Sí, 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 por supuesto. Y una varias llamadas, así que pido mil disculpas. Milagro, te agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Gracias, milagro.